Hola amigos de MySweetBakery, hoy haremos unos deliciosos pastelitos individuales 3 leches con un relleno de fresa que les va a encantar Perfecto para cualquier celebración o para vender en tu negocio Así que vamos a comenzar y recuerda que todos los ingredientes te los dejo en la caja de descripción Primero aquí tenemos 6 huevos que deben estar a temperatura ambiente y también 200 gramos de azúcar refinada 1 cucharadita de esencia de vainilla y 200 gramos de harina de trigo todo uso más 1 cucharadita de polvo para hornear Vamos a revolver la harina con el polvo de hornear y vamos a reservar por un momento Vamos a comenzar a batir los 6 huevos a velocidad alta ya sea con una batidora como esta manual o bien con la de pedestal durante 5 minutos, es importante que tanto tu bowl como tus aspas estén bien limpios sin rastro de agua y los huevos a temperatura ambiente 5 minutos después agregamos el azúcar en forma de lluvia Y también agrega tu vainilla Sigue batiendo alrededor de 10 minutos hasta que la mezcla haya esponjado y llegue a punto letra o listón Es decir que cuando hagas una figura con la mezcla esta no se hunda Si aún no llegas a ese punto tienes que seguir batiendo hasta lograrlo Mi mezcla está lista así que ahora vamos a añadir la harina cernida a través de un colador en 3 partes Y con un miserable o globo vamos a incorporar de manera envolvente Es decir de manera circular de abajo hacia arriba Cuando desaparezca la harina incorporas un poco más y así es a terminar Ten cuidado con la harina porque suele irse al fondo del tazón ¡Gracias por ver el video! Ya está lista nuestra mezcla y ahora sí vamos a llenar nuestros pequeños recipientes Yo tengo estos que son del tamaño de un cupcake y son de aluminio Pero también puedes usar los capacillos regulares de papel Hay otros que son más grandes, todo depende del tamaño que quieras hacer los pastelitos Con este tamaño regular te van a salir alrededor de 22 a 24 Llénalos hasta un poco menos de 3 cuartos de su capacidad porque van a esponjarse Si quieres que todos sean exactos entonces hay que pesarlos con alrededor de 30 a 33 gramos aproximadamente de mezcla Vamos a poner todos en una charola plana aunque también podrías usar una para cupcakes Y los vamos a llevar a un horno precalentado a 180 grados centígrados Alrededor de 12 minutos o cuando insertes un palillo en el centro Este salga limpio Debes tener cuidado porque salen rápido y no queremos que se quemen Ya están listos nuestros pastelitos y ahora hay que dejarlos enfriar para que tomen temperatura ambiente Por mientras haremos nuestra mezcla 3 leches y para eso necesitamos mezclar en un recipiente una lata de leche evaporada También una lata de media crema si no la encuentras puedes sustituir por crema de leche También una lata de leche condensada a mi me gusta ponerle toda pero tu puedes regularla a tu gusto y poner menos Y por último una taza de leche de vaca regular para hacer rendir la mezcla Revuelve muy bien estos 4 ingredientes Mis pastelitos ya están a temperatura ambiente así que lo que haré es quitarle la capa delgada o la costra que se hace al pastelito Para que absorba bien las 3 leches También con un cuchillo le haré pequeñas perforaciones y de esta manera me aseguro que estarán bien mojados Vamos a verter alrededor de un cuarto de taza de las leches a cada cupcake ¡Gracias! 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 Cuando lo aplastes con el dedo deben hacerse unos pequeños charcos de leche y así sabremos que no les hace falta Vamos a cubrirlos muy bien con plástico o con una bolsa para que no se resequen y vamos a dejar en refrigeración mínimo 4 horas o durante toda la noche Ahora haremos el relleno y para eso cortaré fresas frescas en cuadritos Estas ya están bien lavadas, desinfectadas y secas Y voy a obtener alrededor de una taza y media En un bol vamos a poner 240 gramos de queso crema que esté suave y a temperatura ambiente Vamos a batirlo aproximadamente durante un minuto hasta que no tenga ningún grumo Agrega un cuarto de taza de azúcar glass y sigue batiendo hasta integrar Es importante que no queden grumos así que limpia bien las paredes del tazón por si queda algo pegado Y bate hasta obtener una mezcla homogénea y suave Vamos a reservar estos dos ingredientes por un momento y a batir crema para terminar Esta es la crema para batir que yo utilizo, es la marca Rich y es una cobertura vegetal que viene ya endulzada Hay muchísimas marcas, usa la que a ti más te guste Y la tuve 30 minutos en el congelador para que estuviera muy muy fría para batir Y también el bowl y el globo Voy a poner dos tazas y media de crema y a batir a velocidad alta aproximadamente durante 5 minutos Esta crema ya está lista, ya hace picos duros y está muy estable Voy a agregar dos tazas de crema ya batida a la mezcla del queso crema Y con un miserable voy a combinarlas muy bien ¡Gracias por ver el video! Esta crema se hará un poco espesa por la cantidad de grasa pero no pasa nada Vamos a agregarle las fresas y con la humedad de estas va a quedar un relleno muy cremoso No hay que sobrebatir esta mezcla pues no queremos que las fresas saquen demasiado líquido Ya está listo nuestro relleno y vamos a comenzar a ponerlo sobre nuestros pastelitos Que ya reposaron en el refrigerador durante más de 4 horas Puedes usar dos cucharitas para ir tomando poco a poco y poner en el centro del cupcake Este es solo una opción de relleno, incluso puedes no poner nada e igual sabrán deliciosos Y también puedes hacer otros rellenos que te gusten o poner tu fruta favorita Una crema pastelera, dulce de leche, mermeladas, en fin, eso te lo dejo a tu gusto Voy a poner crema batida que nos sobró en una manga pastelera con una duya Puede ser redonda como esta o la que más te guste para decorar Yo después la cambié a una en forma de estrella porque me gusta más Y para que estén más ricos y se vean más bonitos voy a poner un poquito de no estroceada Y encima le pondré la mitad de una fresa También se ven muy bonitos con cocoa en polvo o con una cereza Ya sabes, tú puedes decorar a tu gusto, esta es solo una idea Y ahora sí, vamos a probar nuestros cupcakes 3 leches Y en verdad es que son muy deliciosos, súper húmedos y mojaditos Muy esponjocitos y el relleno los hace aún más ricos Son perfectos para cualquier celebración y así te olvidas de estar cortando pastel Espero que muy muy pronto puedas hacer esta receta y me cuentes que te parecieron Muchísimas gracias por llegar conmigo hasta el final No olviden suscribirse y regalarme un like Y ahora sí amigos, nos vemos para la próxima